¿Sí? ¿Podemos empezar? Bienvenidos al Centro Textil Urpi. Mi nombre es Milagros. Ahora yo les voy a hacer una demostración de cómo trabajamos en esta casa. Todo es natural y hecho a mano. Sírvanse matecito de muña. Es bueno para la altura y también para la digestión. El color más importante para nosotros es el color negro, porque representa la madre tierra a la pachamama. Porque aprendemos de generación en generación, de madre e hija. Aquí cada mamá enseña a sus hijas a TQC. No tenemos una escuela o un colegio para aprender. Y la última explicación que les voy a hacer. Mancuinca al par de la última batalla. Él se vino acá a Chinchón y encendió a todo Chinchón para que al llegar a los españoles, los españoles no encuentren nada. Después de eso, Mancuinca se va a la selva de Machu Picchu en donde las españoles no pueden cruzar el río. Y así Mancuinca y en Machu Picchu. Podrán ver el cabrón a los cactos y los descuartos. Muchas gracias. En acá me pueden dar a mí por fina su voluntad. Bueno, es que aquí vamos caminando por Chinchero. Ustedes pueden ver que acá es muy bonito. Todo tranquilo. Las banderitas de colores, ¿no? Estamos en el primer paradero de San Sebastián. Un saludo para su esposita, la señora Alejandrina. Y también un saludo para el Distrito de San Salvador, a toda la familia de parte del señor Jesús Tarco Cortés. Hay piñaca y piñacas, papas, napayucuitocujía. A ver, y más ya novedad. Un saludo también para Sastrería y Modas, estrella del señor Jesús Tarco. En Chiclayo hay 23 grados y la temperatura mínima será de 19. Mientras que en Puerto Montenado hay 29 grados Celsius. 10 de la mañana más 35 minutos. Qué rápido avanza la hora y el tiempo también. A ver, me hizo un abstracto. A ver, me hizo un abstracto. A ver, me hizo un abstracto. Rendimos homenaje con esta canción a todos los pueblos olvidados del Perú. La diferencia de familiaridad con ustedes y con los alumnos es muy distinto a los que tenemos nosotros aquí en mi zona, en Ancash. Hay más amistad entre profesores y alumnos. Casi en mi zona no hay eso. No se da eso. Y es muy bueno darles más confianza a ellos. Y así compartir más con ellos, ¿no? Sí, estoy contento de conocerlos. Me llevo un recuerdo grande que nunca los voy a olvidar. A ver, señora María de los Ángeles, boliviana desde Chara, Sonny, Bolivia, aseguraciones, todo tipo de enfermedades. Comunica a los pobladores residentes en Cusco, tocan a toda la población residente en Cusco, Puerto Nacional y demás provincias. Se les comunica que se realizará lunes 10 de diciembre de la comunidad campesina Tantarcaya, Huanoquite, Paruro, por su 94 aniversario de 7 a 8, organizado por la directiva Anastasio Castillo Quispe, Roquecheca, Perón, Quisca, Parishanari, Cus, Pacus y Cusilla, Somato, Magna, Maena, Opa, Manpurismo, Iscaya. Se ve bueno, ¿no? Bueno, a toquina Chuliazanga, turacheicuna, buen día. Señora, feliz, contentos, ¿no? Claro, no, ganchis, jacoses, japoricuna, jajaja. Uh, 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 que venga la vida. Saludar a las 13 provincias, región Puno, Arequipa, Purim, conectados también allá a Puerto Maldonado a través de Radio Aurora. Bueno, ¿cómo estamos? Ancachas, Jaraxma y Chacan, ¿no es para? Bueno, un saludo especial para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Siempre con la alegría, con la chispa de la vida. Ay, vida, vida, hay suerte, suerte. Siempre con la alegría, aunque estemos malsitas, aunque estemos... Siempre, pero en nuestra mente que sea, pues, de alegría. Ah, mira lo que sea. Bien, está bien, está bien, está bien. Cata, no se puede pasar con ya, Cata. Estoy mal, entonces, estás mal. Estoy mal, mi cabeza me duele. Estoy mal, o sea, todo ya. Como tú dices que estás mal, vas a estar mal, pues, ¿no? Pero trata de curarte, siquiera con naranjita, con tomate, con algo, pues ya no digas estoy mal. Tengo que sanar, ¿qué tal? Y hay que curarnos también. No nos dejamos vencer con el mal siempre en nuestra mente. Que sea, que estamos bien, estamos muy bien. Y así que, a seguir adelante, a seguir trabajando. Venga lo que venga, pues, si nos toca partir, nos tocará también. ¿Qué vamos a hacer, señor? El Inca Pachacútec tenía un general, que se llamaba Ollam. Entonces, este general era puesto y fuerte. Era uno de los mejores generales. Y se enamora de la hija de Pachacútec, que se llama Cusicueño. Entonces, como él no pertenecía a la clase social de los incas, no aceptaban su relación. Y como él era general, se va con un grupo de soldados a Ollam y se vuelve, se subleva contra el Inca, ¿no? Y entonces, al final, el Inca acepta, acepta la relación de su hijo. Y se une con él, en vez de pelear, se une, ¿no? Y expande su imperio con él. Esa es la historia, ¿no? Y eso lo hacen, este drama, que se llama el drama Ollam. Fíjense nada más que incluso la parte baja tiene una hundidura interna. Luego, uno, fue trabajado por generaciones y generaciones. También hay evidencia de que estos bloques... Ustedes se fijan claramente, no está... Fíjense, un templo, partes, materiales, decorativos, momias, ídolos. Ustedes creen que una momia pueda caber en esta línea. Todas esas construcciones no se hicieron con esclavos. Eran las personas que no se querían unirse al bando de los quechugas, los convertían en yamatonas, que quiere decir, hombres de trabajo. Y esos hombres de trabajo eran explotados en diferentes lugares, como en el lado de la mano. Y esto, lo que ha sucedido, pues, que un comunero ha fallecido... Han asesinado a un comunero. A un comunero, un asesinato de un comunero, la verdad llama reflexión. Y como usted manifiesta, efectivamente, pues, en los diferentes poblados, hay gente de la nueva hornada. Por favor, ponerse... 7 de la mañana con 13 minutos, amigos oyentes. 7 de la mañana con 13 minutos, amigos oyentes. a las medidas de seguridad, juntamos con cuatro ventanas de emergencia, ubicados en la parte delantera y posterior del coche, por su propia seguridad, el botín de primeros auxilio, botín de primeros auxilio, juntamos con cuatro salidas de emergencia, donde deberías ubicadas en la parte delantera y posterior del coche. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué te vale si uno no vives con tranquilidad, vives con la conciencia mal? Ya pues empiezas a preocuparte, a enfermarte de nada, te sirve. Entonces vivamos primero lo que debe ser nomás, lo que debe ser tranquilidad y nuestra mente que haya siempre ese positivismo de salir adelante, venga lo que venga. Los problemas también pasan por algo, no es así por así. Los problemas nos enseñan, los problemas nos tienen que enseñar, tienen que pasar para algo bueno. Nunca te quejes también de los problemas, si en colegios... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias. 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 Gracias.